Un chico con muchísimo futuro, con muchas expectativas, con muchos proyectos. Bueno, lamentablemente cinco asesinos, porque no se le puede calificar de otra manera, a Limañas, le quitaron la vida simplemente porque él salió a festejar su cumpleaños. A las 3.20 de la mañana me lo entregan muerto, porque estos señores decidieron matarlo por matar. Bueno, es hoy que no entiendo por qué, ni entenderé nunca. ¿Ellos se conocían, se habían cruzado en algún momento? Nunca. Nunca. Mi hijo vivía en Buenos Aires, vino acá a festejar su cumpleaños, estuvo con nosotros acá hasta las 8.20 de la noche, salió con un amigo y la novia, él, su novia, el amigo y la novia, se fueron a tomar algo al centro, y a la 1.20 se paran en la parada del colectivo de Rawson y Sarmiento, a esperar el colectivo para venir a casa, porque la idea era pasar el día del padre conmigo el domingo. Y bueno, bajaron 5 alimañas, 5 delincuentes, asesinos, los corrieron, y bueno, a mi hijo le pegaron 6 puñaladas, porque lo mataron de 6 puñaladas, una por la espalda, otra en el pecho, y después puñaladas por distintas partes del cuerpo, aparte de golpes y cosas. O sea, nunca hubo un trato ni una relación con ellos para nada, no los conocían. Están todos detenidos, el que está en el tema de la causa es el doctor Razona, el que está manejando toda la causa, están todos detenidos, y bueno, estamos esperando. Yo sobre la causa te digo, la verdad no me explayo mucho porque no la conozco, yo dejé en manos del doctor Razona, no sé si usted lo tiene en el teléfono y quiere hablar con él, entre los detenidos, ¿hay menores de edad? Hay 3 menores de edad y 2 mayores, uno de 21 y una mujer de 23. Los de 23 están detenidos, más que están todos detenidos, están todos detenidos. Están todos detenidos porque el doctor Razona presentó una imputabilidad de la ley de menores, una imputabilidad de los derechos del niño, después presentó un amparo, creo, o una apelación y ahora presentó un recurso de quejas por lo que me dijo. No, el doctor Razona está trabajando muy bien. Y bueno, estamos peleando, peleando, es una forma de decir, estamos tratando de que salga la ley de imputabilidad de menores. Yo el viernes pasado estuve con el diputado Ramiro Gutiérrez, acá en mi casa, que vino a verme, a traerme el proyecto de la ley. Quedó comprometido que esta semana la pasaba a tratamiento de comisión para ver cuánto salía del recinto para ser tratada. Es una ley muy amplia. Yo iba a estar en el recinto en el tratamiento de la ley. Yo voy a estar ahí, presente, porque mi hijo tiene que ser justicia, tiene que cambiar la historia en este país, porque basta de menores asesinos y menores delincuentes. Si no, no, que sean juzgados y que queden condenados, porque no tienen otra forma de ser las cosas, porque es una cosa que no tiene justificativo, porque ni intercambio de palabras hubo, hubo, ni intercambio de palabras. Ellos bajaron y los mataron como los mataron.